Queremos escuchar su opinión de La Sirenita. Yo creo que es un claro y conciso meh. Habían partes en las que yo decía, este diálogo está un poco raro. Cuando entré fue como de, ay, a lo mejor está buena. Pero luego cuando vi la película es como de, uff. Se quejan de todo. De verdad, se quejan de todo. Es que es una película perfecta. Pues no, porque está cabrón que esté perfecta. ¿Y ustedes qué opinan de la polémica de Hailey Bailey? El tono de piel. Hailey es Ariel. Amigos, bienvenidos una vez más al Control, el perdido su podcast de confianza. El día de hoy tenemos un roast de lujo. Empezando con la sirenita misma. Tenemos aquí a Dani. ¿Cómo estás? La sirenita viva. Bien, muy bien. Muchas gracias. Aquí andamos con el look playero. No porque quiera, porque me llevé mi maleta a la playa y regresé de la playa y me tuve que traer esto aunque esté yo viendo afuera. Pero... Nadie lo sabe. Pero decimos que está inspirado en Ariel. Me parece excelente. También tenemos a nuestro invitado desde Perú. Viniste a ver la sirenita. Yo soy Alfa. ¿Cómo estás? Generalmente hablas de DC, pero hoy vas a hablar de Disney. Así es. Ahora me voy a volver experto en la sirenita, el fan número uno. ¿Tú? ¿Cómo estás el día de hoy, Carlos Camacho? Yo feliz. Feliz porque ya se cerca rápido y furioso. Y es... Pero bueno, obviamente... Eso es lo único importante de este fin de semana. No lo escuchen. Dios mío. Está diciendo mamá. ¡Gloriosa! Quiere recuperarse con Universal. ¡Gloriosa! Pero lo que sí es que queremos... A mí me quieren mucho en Universal. Queremos escuchar a Dani, porque obviamente viene de cosplay. Claro. Y queremos escuchar su opinión de La Sirenita, la película quizá más polémica de la década. Sí, sí es cierto. Yo creo que sí es. Están duras las redes. Sí, está cañón. No puedes publicar que te gustó, porque la gente se va contra ti. A mí me gustó mucho. Creo que es un gran live action. Creo que ahorita nos demostró Disney el balance perfecto en un live action. O sea, creo que así deberían de ser todos los que han hecho. Bueno, que ya hicieron. Así debieron ser. Y los que van a ser, deberían ser así. Para mí tomaron como los detalles que tenían que tomar. O sea, que se volvieron como muy icónicos en la película y que resaltaron de nuevo en esta. Y todavía los explotaron más. Me gusta que hayan intentado, que a pesar de que sabemos que es una historia de fantasía, que obviamente no va a pasar nunca, que intentaran justificar todo lo que pasa en la película. O sea, que fuera como no vamos a hablar con spoilers, pero que fuera como ok, vamos a justificar el por qué está pasando esto, aunque realmente no se pueda justificar. ¿Sabes? Pero dentro del universo que están desarrollando le da sentido. Entonces eso me gustó. Halle se rifó. O sea, Halle se rifó. Es una gran actriz. Me encanta como canta. Lloré muchísimo en todas las canciones. O sea, empezaban a cantar y yo ya estaba así de que obviamente por la nostalgia también, porque la clásica me gusta mucho. Pero aparte creo que lo hizo muy bien y como actriz también me gustó mucho. Me encanta que no habla. O sea, realmente casi en toda la película me di cuenta de eso y dije como no lo había captado de que casi no habló en toda la película y todo lo tiene que ser a través de gestos y lo hace muy bien. Y sí, o sea, las cosas que añadieron, porque son bastantes minutos más de película, me gustó. O sea, me gusta que le hayan dado más desarrollo a varios personajes que creo que lo merecían y que le dieran también un... Bueno, ahorita ya que se puede hablar como un poco más a fondo, hablo de eso, pero en conclusión me gustó. O sea, me gusta todo lo que añadieron. Oigan, y quería decirles, primero no vamos a hablar con spoilers para avisarle porque luego la gente es como de ¡Ay, güey! O sea, si le pongo play o no lo pongo play, no vamos a hablar con spoilers. ¿Quieren hablar con spoilers después? Sí. Al final, sí. Anunciamos cuando hay spoilers, ya saben, ponemos aquí en pantalla que va a haber spoilers. Hoy no está Oscar Uriel, entonces no va a decir spoilers así de la nada, no van a escuchar spoilers de la nada. Así que no se preocupen, vamos a ir sin spoilers. Ahora, yo soy Alfa, ¿qué opinaste acerca de la película Sirenita? Miren, yo por el discurso en internet yo pensaba que iba a ser mucho peor de lo que vi, pero una vez que la vi, el inicio sí lo sentí como ¡Ah! Es todo lo que dicen las críticas negativas, pero conforme fue avanzando la película, me fue ganando. Entonces fui viendo la relación entre los protagonistas, me fue encantando y hubo una secuencia de cuatro escenas en particular que la hicieron bien, 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 bien y ahí fue cuando me enganché y dije, ok, esto está bien con errores, pero no está tan mal como esperaba y hay una escena que no puedo hablar con spoilers, pero me gusta lo que han añadido. En cuanto a las canciones, una canción en particular fue mi favorita de todas. Eso no es spoiler, creo que puedes decirlo. Sí, una canción de hip hop. Esa fue mi highlight total. Tenía flow y seguía y seguía y no paraba y eso me encantó. Me parece que es Aquafina, ¿no? También es cantante, actriz. ¿Cómo se llama el personaje del ave? Es que es un nombre raro, ¿no? Es que el personaje de Aquafina es el ave esta que habla. Me gusta mucho Aquafina en comedia. Creo que funciona muy bien y aquí creo que es de lo más rescatable. Tú, yo creo que es un claro y conciso y fuerte meh. Así, o sea, no, 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 y eso está bien porque realmente yo venía con la misma expectativa de que iba a ser una porquería. Yo estoy expectante es como que va a decir que va a decir. No, 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 es que tal creí que iba a ser una porquería, que iba a ser una película horrorosa porque en los trailers no prometía mucho que digamos, los live action de Disney tampoco y al final lo pasaron, pasaron el examen apenitas, bien y creo que es disfrutable, es una película disfrutable a secas, tiene cosas ahí que ahorita que platicamos con spoilers que ya no está chido, pero se ve bien, eso era lo que más bien me daba, lo visual y realmente creo que se ve no solo bien, se ve muy bien, no me sacó en ningún momento las tomas marinas ni nada por el estilo de que hay, se va a ver como que se están ahogando como en Aquaman o cosas así, no, realmente se ve muy bien y creo que cuando digo me es en la película como tal, pero al final creo que se va a terminar siendo una película muy popular, muy exitosa y va a terminar siendo memorable por el discurso y por toda la conversación que se originó alrededor de la película, más que por lo que la película debería ser, o sea, creo que si no hubiera existido todo ese debate en redes sociales de la elección del cast, de que se iba a estar muy chafa, de que los efectos, de que todo esto, de que van a agregar cosas nuevas, que van a quitar, no sé qué, todo el debate que se ha hecho va a hacer que la película sea memorable y no tanto porque la película realmente te dé algo que te quede guardado para toda la vida, ¿no? Tiene muy buenos momentos, a mí la secuencia que a mí me gusta es la de cuando van en la laguna, cuando es esa rolita, esa me gustó muchísimo, Sebastián también me gustó mucho, es un personaje que disfruté viéndolo en pantalla, la libraron bien, o sea, la libraron bien para lo que yo creí que iba a haber, yo la mente así iba con las expectativas hasta acá y creo que bien, un conciso me, tampoco es como que wow, la sirenita. No, está bien, o sea, yo también, estamos un poco de acuerdo, estamos un poco de acuerdo, siento que yo tenía cero expectativas también porque no es como que esperaba que fuera mala tal cual, así de que, de hecho yo, este como, o sea, fuimos a un evento todos donde estaba Halle Bailey, Halle Bailey, o no sé cómo se pronuncia, perdón, y este estaba Javier Bardem y pues la verdad hasta me emocioné, o sea, de que ay, qué padre, no están todos, está como una muy buena vibra, había muchos niños y todos están de que preguntando cosas, había como una buena vibra, entonces si acaso iba con una expectativa baja, cuando entré fue como de ay, a lo mejor está buena, sabes, como que hay gente que tiene expectativa de la película, me emociona eso que haya gente como hypeada, pero luego cuando vi la película es como de y no me terminó de desagradar porque sí es cierto que hay secuencias que es como de la salvan, están bien armadas, esto está bonito, la segunda mitad justamente donde está el romance entre Ariel y el príncipe Eric, creo que funciona bien y eso fue lo que me enganchó, todo lo que, a diferencia, yo creo que Aquaman es una película muy superior en cuanto al manejo de abajo del agua, yo digo en Batman y Superman cuando sale Aquaman la primera vez, es que es distinto, sí, 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 se abre una burbuja, es que en la de Batman y Superman se abre una burbuja y en Aquaman hablan en el agua y aquí también hablan en el agua, se parece más a Aquaman porque hablan, aparte Tritón es un Aquaman, yo siento que es Jason Momoa 2.0, con el tridente que es lógico, porque están basadas en Poseidón, es lógico, yo creo que las secuencias bajo el agua en el CGI está muy mal, la elección de colores de todos los protagonistas es como chale, eso sí está opaco, o sea, Ariel siento que no resalta lo que debería resaltar en las escenas. Y es que también tienen otros personajes que están en Fuchsia que es como de huevos, o sea, como que sí te sacan de, no sé, a mí me sacaron de la película, también creo que es cierto que si bien yo no soy como de es que el color de la sirenita no me gusta, de repente la película así se va de que hay un niño sin brazo y de repente sale una asiática, alguien afroamericano, o sea, no estoy diciendo quién, ¿no? Claro. Pero salen así como las Naciones Unidas y dices, oye güey, bájale como tres rayitas a tu pedo, ¿no? Porque a lo mejor es lo que buscan, ¿no? Como la inclusión, yo sí creo que a lo mejor sí es como en mi mente es como no lo digas, no lo digas, inclusión forzada, porque ya cuando dices güey, ya como que todos, ¿no? O sea, ya todos, de todos los colores, se nota poco genuino para mí. Siento que sí es cierto que hay momentos donde dices, no era necesario, te estás echando encima a la gente que no era necesario. Creo que hay momentos donde es como con Halley ya tenías la inclusión, ya tenías la inclusión, no era necesario poner a toda la unión americana de todos los colores, ahora como, se me parece muy forzado, pero al final de cuentas creo que Halley sí lo hace bien, sí canta muy bien, yo creo que le queda muy bien al personaje de Ariel, pero obviamente estas canciones todas están producidas y tienen, supongo que hasta autotune, porque todas las tienen, pero tiene un tono muy particular que funciona muy bien con las canciones y a ella se le ve mucha hambre de hacerlo bien, como que quiero callarle la boca a todos, quiero hacerlo bien y lo logra, o sea, lo logra hacer muy bien y eso creo que es lo destacado. A final de cuentas creo que coincido contigo que es una película más de live action, yo no creo que sea memorable a través de un año porque también mamá mucho con Aladín y con El Rey León. Pero no había esa conversación, aquí sí hay mucha conversación y desde hace un año o dos, no sé cuánto anunció el cast, hace como tres de hecho creo, lleva mucho tiempo hablándose de esta película, yo creo que sí va a trascender por generaciones porque el hecho de que se hable tanto hace que incluso niños, niñas vayan a ver la película con más, no porque digan es que yo quiero ver si sí es cierto lo que dicen redes, no, pero sí hay ruido y sí van a querer participar en la escuela, los niños, las niñas van a decir es que la sirenita, la sirenita, la sirenita y eso va a ser que es una película generacional, yo creo que sí va a trascender. Creo que difícilmente de hecho un live action podría superarlo, o sea, es que yo quiero que hablemos con spoilers porque yo quiero saber qué no les gustó, o sea, que quiero que me digan qué les faltó. Ya entramos, vayamos como unos tres minutos más, quiero mentarles la madre porque no entiendo por qué no les gustó. Yo puedo decir, bueno, más o menos ya expliqué por qué no me gustó, o sea, creo que el CGI es muy deficiente, la puesta en cámara de Rob Marshall, siento que no entiende el CGI, que no está mal, pues hay directores que son buenos con el CGI, Zack Snyder, a pesar de que no es un gran director de actores, creo que lo que hace muy bien es dirigir CGI, también lo hace muy bien James Gunn, hay directores que el CGI es como ellos lo tienen en su cabeza y lo proyectan muy bien y cuando ya lo ves en pantalla y dices, claro, todo esto está hilado y por ejemplo, la batalla de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 cuando están entrando a un túnel donde hay varios malos, en el pasillo, en el pasillo, ahí te das cuenta el manejo del CGI porque van de un personaje a otro y fluye la escena, espectaculares y aquí es como que de repente se te meten personajes en frente de la pantalla y está viendo tantas cosas que no hay un foco central, como todo es colorido, nada destaca. Es una mezcolanza de una cuestión estilística que creo que termina ensuciando la película que creo que lo dijimos con The Flash que a veces lo que pasa es que la idea no es mala pero la ejecución a final de cuentas es la manufactura del CGI y termina afectando la experiencia de la película que creo que independientemente de la cinematografía el CGI termina entorpeciendo la película y la idea porque Kylie B le canta bien, o sea, la secuencia está emocionante pero de repente ves tantas cosas que saltan a tu vista que dices como de no estoy seguro de que esto era lo mejor, ¿no? También la elección de los personajes en CGI creo que hay una mezcla muy rara a veces que yo la entiendo porque yo acabé de ver la película y dije yo no sabría qué hacer si hacer los más caricatures que es a Sebastián y a Flounder o hacer los más realistas porque es cierto que cuando termina la película te acostumbras a ellos y terminas con Sebastián diciendo como de ah, pues este es Sebastián o sea, no tenemos otro y está funcional pero yo creo que hay una brecha entre funcional y entre increíble porque para mí aunque no me gusta mucho la sirenita Sebastián es una joya o sea, en el momento que empieza abajo del mar para mí es una celebración y todo es magnífico y el personaje tiene mucha personalidad visual más allá de la voz y aquí la voz tiene que hacer el trabajo porque lo visual es como de no, o sea, es como no puede ser mucho pero sí está cagado o sea, hasta mueve de que sus papitas está cagado pero funciona más la voz que la actuación misma porque es un cangrejo de la vida real por eso es lo que te da risa o sea, ver al cangrejito ahí de imaginarte que vas a la playa y ves al cangrejo ahí y te va a empezar a hablar el güey o sea, eso es lo cagado está bien, yo creo que también es una cuestión de perspectiva yo entiendo que si yo lo supe también lo admití que creo que va a ser una película muy exitosa y que a mucha gente le va a gustar sobre todo creo que a niños puede gustarles lo que creo que a final de cuentas si a lo mejor podemos añadir algo es que sí creo que los live actions deberían de parar o sea, no es suficiente que sean funcionales creo que deben de ser más que eso porque Disney para mí es una casa de ingenio de innovación de algo que te mueve profundamente no importa si eres un niño o eres un adulto y creo que tiene que unificar como lo han hecho las animaciones y creo que dividir a la audiencia con a ti te va a gustar a ti no te va a gustar que incluso pasa en Marvel o sea, creo que también es un error que están teniendo en Marvel que es como a ti te va a gustar Guardianes y a ti no a ti te va a gustar Ant-Man, Quantumania y a ti no y es como no, no o sea, le tiene que gustar a todos y no porque no entiendan que es el multiverso no pueden entrar a ver esta película creo que ese sí es un problema que está teniendo Disney está seccionando a su audiencia de una manera que parece egoísta como de si no la entiendes es porque no es para ti es como de wey yo vi Lilo y Stitch y me parece una película universal y creo que eso es a lo que tenemos que aspirar pero bueno a lo mejor podemos entrar a hablar con spoilers te parece para que podamos amigos del control perdido vamos a hablar con spoilers vamos a hablar con spoilers y porque luego ponen en los comentarios no avisaron en el minuto y de que pinche competencia enorme amigos por favor o sea no cuesta nada leer pero sí por favor por favor obviamente no me refería a todos pero es que hay unos que se pasan de grosero pero réplica réplica con spoilers con spoilers yo creo que de las cosas que más me gustó de ser live action es lo que les digo que se siente actualizada me encanta que si van a tomar una historia que salió de que hace bastantes años ya pues se tomen el tiempo de saber que la audiencia de ahorita ya es diferente y que han avanzado los tiempos y que ahorita ya no puedes poner por ejemplo una canción porque de hecho antes de ver la película de que un día antes me puse a verla animada y de que escuché las canciones en español y dije wey esto está súper incorrecto así que bueno que lo quieren cambiar porque está súper incorrecto o sea de que no preguntes no hay que preguntar solo ves a la es como wey no si está súper incorrectísimo entonces al principio cuando escuché que iban a cambiar las letras y todo obviamente me preocupé y dije como no porque son icónicas y cómo las van a cambiar y cómo no van a quitar cosas pero ya viéndola y escuchando las canciones y todo me gusta que hayan tomando ese tipo de riesgos porque creo que eso es lo que hace que marque la diferencia de la historia que ya teníamos y por ejemplo tipo algo que a mí me brincaba mucho en la película animada era como la relación de Ariel y Eric era como me gustaba o sea Eric siempre me gustó pero era más como por el físico de Eric que era como wey o sea yo quiero un príncipe así sí en la animada de que decía como wey quiero un príncipe cartunofílica está muy guapo o sea sí puede reconocer cuando era caricatura es como la neta es que sí y yo de que wey sí entonces algo que me brincaba mucho era como su relación porque se veía que ayer era como la que a fuerzas quería estar ahí como que Eric nada más estaba embobado y como que no había razones del por qué él quisiera estar con ella más que porque estaba bonita y ya sabes o sea no desarrollaban mucho como esa atracción de él hacia ella entonces en este live me gustó que si desarrollan mucho eso y que es como ay wey conectamos y hasta tú lo sientes lindo o sea que cuando le da la sirenita le dice que ay mi sirenita no sé qué y que volteas así como que me estás diciendo a mí sientes lindo o sea es como de que ay pobrecita sí yo también sentí eso en algún momento entonces me gusta eso que hayan desarrollado más la relación que hayan desarrollado más a Eric lo único que tal vez me hubiera gustado es que desarrollaron más a Úrsula o sea Úrsula es lo que les dije cuando hablamos de lo que esperábamos de la película y todo me hubiera gustado que la desarrollaron más siento que su tiempo en pantalla se queda corto y la última la única canción que tiene la cortan o sea cortan una de sus partes entiendo por qué cortan la parte de la canción porque si estaba también muy incorrecta pero pues si la vas a cortar pues dale un poquito más o mete otra canción no sé métele algo más porque sí siento que a ella le hizo falta un poco de desarrollo y en ella es en la que noté más los errores con los efectos especiales o sea tipo cuando se hace enorme si fue como qué es eso o sea que estoy viendo esa escena es súper icónica la animada o sea no les costaba nada hacerla como terrorífica de que le saliera igual luz así que se le viera la cara horrible o sea no les costaba nada hacerlo así y se ve horrible o sea la neta si se ve feo de que se nota que desenfocaron la cara como de no sabemos qué hacer aquí vamos a desenfocar su cara para que no tengamos que tomar tiempo a mí sí me gustó dije como de sí recuerdo muy colorida la de la animación pero de hecho cuando nos acercamos a ese punto dije güey qué van a hacer aquí sí yo también si lo irán porque está bien o sea está bien extraña la animación porque usan unos neones que son irreales pero creo que o sea a mí también me está gustando mucho la escena porque está emocionante está padre está bien construida en su momento la llevan bien pero sí se ve horrible o sea porque cuando ya no ves nada llega un punto donde ya no ves nada o sea cuando no ves al villano no ves a Ursula no ves la cara no o sea no estoy diciendo que la iluminación y todo lo demás tuviera que ser de otra forma pero sí verle la cara porque no se ve nada y sí se ve como de no sé si porque no sabemos qué hacer o más bien va a salir carísimo o se va a ver muy feo si lo mostramos no vamos a poder hacer efectos especiales de un nivel muy alto y se va a ver horrible y va a echar para abajo toda la película no le enseñes la cara a la gente y eso sí es como de oye hermano pero es el villano principal de la película como que no le estoy viendo ni la cara en la batalla final o sea aparte Ursula es de los villanos más icónicos de Disney entonces es mi favorita es mi mayor problema con la película el manejo de Ursula porque a mí no me gustó la película o no se me hizo la gran cosa porque parto desde la base que a mí no me gusta la animada o sea me da igual o sea nunca ha sido una película con la que conecte no es ni de cerca de mis películas favoritas de Disney no tenía nada de interés de verla en un live action y por ejemplo hay gente que odia el Rey León a mí me encanta el Rey León live action me gusta mucho porque pues me gusta la animada y es una copia acá sé que hay gente que por ejemplo si a mí me gustara la sirenita la animada probablemente esta estaría como que locura que hermoso lo llevaron a la pantalla grande pero pues no es mi caso pero si le encuentro detalles como eso del villano de Ursula que a pesar de que la animada no me gusta sé ver cuando hay un villano interesante y que a pesar de que puede que no tenga el mayor desarrollo tampoco en la animada su pura presencia es importantísimo en pantalla yo creo que el mayor problema ahorita es que sentimos esa diferencia porque si tú pones a pensar sus escenas son las mismas que la animada o sea de hecho pasan casi igual o sea incluso cuando se convierte en Vanessa y que la descubre de que acá el pelicano no sé que es que es una gaviota una gaviota gaviota no es que es la gaviota cuando la descubre la gaviota este de que es igual o sea esa secuencia es idéntica pero yo creo que el mayor problema es que a los demás personajes los desarrollan más entonces al no desarrollarla más a ella se queda corta comparado a todos los demás no entonces creo que ese es el problema pero fuera de eso o sea la verdad es que creo que es lo único que como que me faltó fuera de ahí todo lo demás me encantó me encanta la secuencia debajo del mar es mi favorita yo creo toda la película o sea lo que dices así de los colores demasiado esa escena lo definiría como demasiado o sea que tus ojos son como huella y me encantó o sea yo estaba así de que sí de hecho en la animada creo que como es de los 89 algo así debe ser es como muy pop como en esa época todo era muy colorido era como hasta hasta la animada no me gusta mucho la canción y creo que en su momento fue como de está chida pero ya a lo largo es como todos los pesos son como de muchos colores y raro o sea como muy infantil de cierta manera por decirlo de alguna es que a mí no se me hace la sirenita animada es la película quizá más importante de Disney de la época moderna porque es la que lo revivió prácticamente pero no se me hace tampoco una gran película es que es muy no se me hace una buena película bueno puede ser negativo esto pero es como girly no así es como de una chica cae por un chico y este como que no sé hay muchas cosas que a lo mejor a los hombres pues ver a la sirenita peinándose es como no porque la bella y la bestia sí es de mis cosas favoritas de Disney no a mí sí me encanta la bella y la bestia y se me hace una película ampliamente superior bueno pues es que la bella y la bestia sí profundiza más o sea Ariel es como más superficial es que justo o sea no se me hace una gran película la sirenita animada realmente no se me hace una película ni acerca de las mejores de Disney pero ya para cerrar lo que no me gustó entiendo que es una película infantil y no quiero entrar otra vez a estos temas porque es cansado siempre estar hablando que esperaba si es una película de niños y no sé qué pero la sobreexposición o sea la relación de Ariel y Eric a mí me causó mucho conflicto la escena cuando están viendo el mapa que prácticamente Eric le está explicando a nosotros como que se sale de la pantalla casi casi y oigan es que me estoy enamorando de ella porque es como yo pero ella vive en el mar y yo la estoy viendo de afuera siento que los diálogos están escritos muy flojos creo que podrían haber encontrado una mejor manera de que igual fuera directo y se entendiera que Eric está enamorado de ella por esa razón sin tener que prácticamente gritarnos a la cara oigan me estoy enamorando por esto eso a mí si es como y hay otros momentos pero te lo muestras desde antes o sea tipo una escena antes del mapa es cuando ella de que rompe la piedra le dije como le dijo como sabías eso pues era obvio que porque esas piedras las encontró en el mar o sea desde antes no 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 pero me refiero al motivo no 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 me refiero al motivo por el que Eric o sea por el motivo por el que Ariel y Eric se enamoran pero creo que eso sí lo tratan bien en esta película a mí no a mí sí sentí que estaba yo vi algo interesante que era un paralelismo con el sentimiento de no pertenecer Eric no pertenecía a la tierra y Ariel no pertenecía al mar ahí es cuando se hace la conexión de ambos con el sentimiento de no pertenecer estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo justamente con lo que digo que está bien está bien pero se está se puede entender sin necesidad de que Eric te lo esté diciendo porque en el mapa se lo dice pero te lo muestran con el cuarto Eric colecciona cosas pero entonces no ves el diálogo entonces no ves el diálogo con el puro que me estás enseñando del cuarto yo entendí que ya conectaron ¿para qué me das un diálogo? pues porque está bonito no, para mí es sobre exponer para mí es tratarme de estúpido de no vas a entender que por el cuarto se están enamorando todos lo entendían desde el momento en el que hacen el plano obvio de que es la cueva igual a la que tiene Ariel solo que en la tierra desde ahí todos lo entendían entonces obviamente no es que traten como estúpidos a los espectadores pero entonces ¿para qué me das el diálogo? esa escena también está cool pero ¿para qué me das el diálogo? pues está padre porque le está enseñando cosas se están relacionando sí no, es que yo sigo sin entender si ya entendí yo como espectador es que yo creo que yo lo relacionaba mucho a Romay y Julieta porque yo cuando leí Romay y Julieta a los 15 años dije son unos pendejos o sea es como güey ¿cómo te vas a matar por alguien que acabas de conocer apenas hace unos días? ¿sabes? son estúpidos y yo no lo entendía y eso que tenía 15 años pero conforme avancé sentí que entendí el punto de William Shakespeare de esa historia porque es el amor juvenil muy volátil ¿no? que es como a mí me gusta porque me gusta y me voy a enamorar porque me quiero enamorar y se acaba y mi vida va en ello que es el amor puro ¿no? y esto es lo que vemos en esta película es ambos son estúpidos o sea es como ¿por qué lo quieres? pues porque está guapo o sea ya ¿no? y aparte pues es inteligentillo y ahí como que o sea aparte es un príncipe de una de un reino que podría estar esclavizando personas en otro lado porque quién sabe dónde hacen su fortuna porque todos los reyes nacen de oprimir más personas pero bueno supongamos que no pasa nada y es como es un príncipe bueno es buena onda y se va a casar contigo y pero también o sea el güey solo ve a una mujer como entre sueños y se va se desboca por ella y quiere buscarla y quiere encontrarla y ya que de repente voltea y ve a otra dice no ahora por ti es como o sea Eric es un estúpido o sea está urgido y ella también es como que o sea el primer güey porque también ve un barco lleno de hombres de marineros y todos son horribles menos Eric entonces dice bueno pues el menos peor me lo voy a echar yo ¿no? y no realmente tiene mayor o sea no tiene mayor construcción o sea es claro que tiene que ver esto de ellos se sienten rechazados pero en realidad nunca tienen una profundidad como personajes más allá de lo que tiene que ser la historia que es una historia de amor ingenua y eso es lo que funciona porque te puedes sentir relacionado que cuando eres un niño te enamoras de alguien y ya está o sea no tienes ni siquiera que conocer su vida ni a qué se va a dedicar ni nada simplemente se enamoran y ya eso es lo padre de la historia que creo que termina funcionando en esta película o sea tampoco le querrías pedir más a la película esa escena que mencionaste en la que Ariel ve los barcos creo que ahí está lo que tú querías que era mostrar sin necesidad de explicar con diálogo la escena en la que Ariel está en el cuarto de Eric esa me gustó pero lo entendí sin necesidad de los diálogos exacto y habían partes en las que yo decía este diálogo está un poco raro exacto no tiene sentido claro pero también está lo de que si te lo muestra o sea te lo muestra doble pero si te lo muestro esa es la cosa que me molesta en la película es como bro atrévete ya lo entendimos y los van a entender pero eso es un punto para que los niños se sostengan los niños tampoco por eso digo entiendo la parte de que es para niños pero entonces trabajame más el diálogo porque como dices los diálogos se sienten muy hilosos pero es que es como lo que dice Mister X o sea tipo cuando te enamoras güey dices mamada o sea lo mismo que está diciendo Mister X o sea los diálogos que tienes enamorados no son profundos si tú lees Roma y Julieta y lees los diálogos es como yo te daré las estrellas y no sé qué y de hecho creo que la mayoría de gente cree que Shakespeare es así o sea como meloso y de que le voy a endulzar el oído y en realidad lo que quiere retratar Shakespeare ahí es el amor estúpido porque tiene obras mucho más complejas donde tiene diálogos mucho más complejos pero lo que quiere retratar en este momento en particular es este amor que es así porque los niños no hablan como o sea los jóvenes por así decirlo también me estás mostrando una me estás comparando el libro con una película por eso en una película te pueden apoyar con lo visual y no tienen que ser tan explícitos como en un escrito que en un escrito tienen que detallar todo para que tú puedas entenderlo pero es como cuando dicen que los hombres no nos damos cuenta que nos estaban echando el perro hasta que ya salimos seis años después de la secundaria y dices como de ah me estaba echando el perro el güey o la güey ya te tiene que decir de que me gustas pendejo pero no me refiero a eso me refiero a que no se lo está explicando Ariel se lo está explicando a la audiencia en un diálogo que esté excusado dentro de su relación de ellos dos como de se lo estoy diciendo a Ariel pero realmente esto se lo estoy diciendo a ti espectador para que entiendas y no se te vaya el rollo que me estoy enamorando de ella no por bonita sino porque conectamos por esta situación y eso es lo que a mí no me gusta porque es como de brother o sea tipo aquí el mapa no me pregunto que diálogo que diálogo pondría yo porque no no te estoy diciendo eso güey para empezar déjame terminar la pregunta te estoy diciendo de qué diálogo te refieres cuando le está diciendo que no recuerdo exactamente las palabras exactas que usé porque justamente es a lo que voy que es muy soso pero que está diciendo que no se siente que le gustaría explorar afuera y que es horrible que te tengan atorado en un espacio tan pequeño y que no te dejen explorar el mundo y que no te dejen conocer y que alguien más te diga que no puedes o sea todas las cosas se me hacen como güey la acabas de conocer y ya le estás contando tu vida güey o sea relájate un poco todas las historias Disney son así o sea Jazmín se lo pasa gritándole que papá no me tengas encerrada en un palacio yo sí puedo gobernar ese es mi tema con los live actions y que no solo es para los clientes para todos que no me gusta que es lo que no funciona en las animadas o que está puede que sí funcione pero lo puedes mejorar no me lo copies acá o sea mejoralo puedes mejorarlo eso es el punto que yo creo deberían tener los live action en general si vas a recrear una historia recréala con lo bueno que ya tiene y lo malo o lo mejorable mejoralo y aquí no lo siento aquí siento que vamos a misma forma del Rey León la cosa es que el Rey León si me parece una película prácticamente perfecta la diferencia es que el Rey León me gusta es que es justo el punto al que iba que yo creo que eso es más bien cosa de gustos porque si no te encanta que te lleven así una historia pero a mí sí no pero para mí el Rey León si es una película casi perfecta la animada si la estás recreando pues obviamente porque está copiada de Hamlet exacto por lo que sea por lo que sea tampoco es como que no puedes encontrarle que tiene fallas por lo que sea pero es una película que digo si la calcas no va a tener esos fallos que yo sí le encuentro a la Sirenita que claramente no es para mí ni de las 3, 4, 5 mejores películas de Disney entonces mejorala y dame un live action mejor como el de Aladdin que hasta cierto punto a veces he llevado a pensar que el live action mejora muchas cosas de la película animada o en otras también se va al carajo y se va a lugares que ni al caso pero creo que se atreven un poco más y creo que eso es lo interesante de los live action no irte al extremo de Mulan tampoco pero sí estar en un punto medio donde trabajes un poco más lo que ya tienes de las animadas porque también ya para terminar este punto de la sobreexposición hay una escena de Úrsula donde está viendo a Ariel no me acuerdo cómo está el rollo y le explica a la audiencia otra vez su plan malvado y dice ahora sí está pequeña y me está dando todo el poder y yo voy a hacer es como wey no hagas eso o sea trabaja un poco más de tus personajes trabaja un poco más tu diálogo trabaja un poco más todo eso que no somos no somos no somos tontos lo podemos entender sin necesidad de que me lo estés contando que ahí lo siento más como pues tenemos que meter a Úrsula y vamos a meterla y pues tiene que ser rápido entonces rápido explicamos su conflicto que su conflicto de Úrsula lo entiendes ¿por qué? porque Úrsula te lo dice no porque ves algo no te enseña nada de Úrsula yo creo que con media hora más la película pudo haber respirado mejor también pero hay partes en las que como tú dices el diálogo lo sentí artificial no Shakespeareano porque Shakespeareano entiendo que hay partes en las que por ejemplo en Hamlet seguía por la emoción la traición seguía por los estados emocionales de las personas y a partir de eso utiliza el lenguaje de maneras particulares utilizando palabras precisas que digan ok voy a meter un poco más de diálogo acá para que entiendas que la traición parte de tal motivo entonces creo que no puedes hacer eso en una película porque es más visual es otro medio se le debe adaptar al medio si no estás no sé me parece que Star Wars tiene un diálogo un poco Shakespeareano que te habla todo muy plasmado etc pero el Rey León no hace eso el Rey León no sentí los diálogos está bien que esté basado en Hamlet pero no sentí los diálogos tan pesados o tan fuera de lugar entonces ahí es una es un perfecto balance pero depende porque es una cuestión de perspectiva yo he visto mucho anime y en todos los animes hasta los más buenos son sobreexplicativos los personajes dicen como de ah que voy a hacer con este miedo ahora y ella me está viendo ahora que voy a hacer y ese es un diálogo de un anime increíble sabes puede ser Death Note o puede ser no sé otro más que o sea creo que también el anime suele ser así no es como una es que lo que hay que entender es el público o sea uno cree que lo que lo que estoy tratando más de llegar al fondo es que la forma a veces tiene que ver con el público que a veces el público eso es lo que le gusta por ejemplo es como una telenovela en la telenovela la razón por la que dicen las cosas es porque generalmente la gente está haciendo otra cosa mientras lo ve mientras lo ve entonces tiene que escuchar de no Manuel no me pegues no es como wey porque es como ah le está pegando y volteas es algo que tiene que ver con el medio que a lo mejor está como es una adaptación de cierta manera tan fiel creo que si funcionó lo que querían era hacer lo mismo entonces si los mismos diálogos eran así si la esencia era así pues no le quisieron mover y tenía que ver con un medio explicativo para niños que era como tenemos que ser así porque los niños se distraen están viendo otra cosa están volteando abajo y tenemos que dejarles claro cuál es la historia y por eso es que digo que es un para mí es un o sea viéndolo de una manera no de si me gustó o no sino tratando de verlo más objetivo para mí es un bien o sea la película está bien y no mala porque no creo que sea mala simplemente que yo yo no conecto tanto con esta película porque dije pues es que creo que pudieron haber ganado más público todavía si se atrevían a trabajar eso de otra forma un poco más creo que ahí es donde sí está el punto que quieres decir la película es tan reiterativa con la animación que de hecho pues la animación se siente ya un poquito viejita en cuestión de narrativa que vuelven a lo mismo no innova y no nos da nada nuevo exactamente y que a lo mejor sí podría habernos porque cuando lo intenta creo que la película sí llega a ser un poquito más allá de la animada pero quieren ir safe ese es el problema que a lo mejor a nosotros no nos gusta porque es como no quiero ver otra vez lo mismo y aparte que no me gustó tanto ahora lo veo igual es como y por eso entiendo que por ejemplo a Dani le gustó tanto porque Dani es muy fan de la animada y esto pues es verlo de otra manera es una reinvención por así decirlo de la película en lo visual pues claramente que lo vas a disfrutar o sea si a mí me dan Hércules recreada totalmente como es la animada pues también la voy a disfrutar aunque tengan los mismos los mismos pero es que luego también porque ahí entonces dirías como me están tratando como estúpido no pero no diría que es una gran película si me entiendes pero no diría que es una gran película porque más bien tiene que ver o sea ahí si viene con el gusto o con la percepción de cada quien no por eso por eso dejé claro que para mí es una película bien está bien no es mala no estoy diciendo que es mala estoy diciendo por qué conmigo no conecto tanto porque si de por sí la historia original no se me hace tan buena no porque sea para niñas porque no creo que sea eso porque si no no me encantaría tanto La Bella y la Bestia por ejemplo sino simplemente no conecto con esa historia por ciertas cosas porque por ejemplo hablamos del Rey León la escena cuando ve a Mufasa y Mufasa le dice Simba has olvidado quién eres y con eso me has olvidado a mí te dice muchísimo y no es un diálogo como sobre explicando lo que está diciendo Mufasa y lo que le quiere entender a Simba a eso me refiero y hablo de la animada no de live action cosa que la sirenita creo que no tiene entonces me hubiera gustado que la sirenita le dotaran un poquito más de trabajo en la escritura o lo que sea para ser mejor que la animada y así hubiera conectado más con la película yo por eso no conecté con ella pero no se me hace una mala película ¿y ustedes qué opinan de la polémica de Hailey Bailey? porque es un tema ¿no? porque el tono de piel ¿creen que afecta o no afecta a la película? ¿es un prejuicio estúpido? ¿creen que ya se limpió con la cinta? ¿o cómo ven el medio de las redes sociales ahorita con ese tema? pues yo creo que ya a estas alturas si la gente sigue en contra de eso ya está muy mal como dice Carlos el cast salió hace cuatro años yo me acuerdo que subí un video me acuerdo perfecto ese video ya no está en redes no lo van a buscar porque ya lo borré justo porque es una estupidez lo que decía pero me acuerdo que subí un video hablando justo de cuando se ve la noticia de que yo iba a ser Ariel y yo estaba en contra yo dije que güey ¿cómo? me están quitando a mi Ariel sí yo estaba enfermita antes y lo reconozco pero no me meto también estoy hablando de que tenía 17 años entonces obviamente también fue como de que ay güey o sea si me pegó y dije no pues esto ¿cómo me lo están cambiando? me duró un mes o sea el realmente decir como esto está feo y después lo empecé a analizar y dije como güey pues es que aquí tiene de malo o sea el personaje va a seguir siendo igual o sea y no afecta en absolutamente nada su color de piel y para mí Hailey es Ariel o sea queda perfecta o sea es Ariel y entonces no le encuentro problema que sea ella porque actúa bien y literal la escuchas y la ves en persona o sea la ves así de frente y dices güey es Ariel o sea no hay forma de que no pueda interpretar a una princesa en la vida real se ve mejor que en la película o sea se ve como más animado no sé cómo decirlo más más que animada animada o sea que dices como de es más carismática también en la vida real se ve un poquito no sé como no sé como con más chispa yo diría que es hasta mejor Ariel que la misma Ariel animada porque la Ariel animada es castrosísima es sosísima o sea es un personaje que no desarrollan bien su porqué o sea y aquí sí es como que güey incluso la escena que como que Tritón empieza a destruir todo y así en la animada no está como tan intensa y en esta hasta allá dice como vayanse me pegó más no me pegó más aquí porque o sea ves su cara y te o sea si te identificas como no sé cuando tu papá incluso con algo tan estúpido como castigarte el celular y que tú quieras como seguir jugando algo es como entiende su coraje es que siento que en la animada destruye más como más violento aquí es como de toma y es como una cosita se rompe cuando destruye su estatua la estatua me parece una construcción rara porque es como de es una estatua que tenías hace un día o sea tampoco es muy o sea ay güey siento que había más cosas más llamativas que le dolían más que se rompieran no porque en ese momento para ella lo más importante era ver a Eric otra vez eso sí tiene razón ¿qué opinas de la polémica? no importa qué tan buen trabajo haga Halle Bailey igual se van a quejar en redes o sea es es lógico la gente se va a seguir quejando así vean la película ya tienen una opinión preestablecida la película puede cambiar al 30% de opiniones porque yo creo que es un trabajo excelente creo que es uno de los highlights de la película pero las redes sociales son las redes sociales las opiniones extremas llaman la atención y el hate que se creó antes va a seguir permaneciendo hasta 5 años máximo y luego van a empezar a analizar la película fuera del contexto y van a decir bueno ahora ¿qué tal fue? ¿la hizo bien? ¿no lo hizo bien? van a ver videos comparando todo y probablemente la gente diga no si la hizo bien pero igual en redes se van a quejar esos 5 años yo creo que si va a ser el live action más hablado para siempre de Disney no creo que vaya a haber un live action que genere tanta conversación o sea incluso cuando dicen que Hércules va a ser Michael B. Jordan Stitch pues es que ya pasó con esta entonces como que ya si vuelve a pasar ya no es el mismo justamente por eso yo creo que pero si hacen Stitch horrible yo creo que sí bueno igual es que tampoco tiene el nivel de potencia que tiene la sirenita el hilo de Stitch es muy popular no es muy popular si mira te voy a decir algo cuando vas a Disney no encuentras productos de la sirenita y encuentras todo de Stitch pero tienes un juego de la sirenita y no tienes uno de el hilo de Stitch pues por qué crees que no encuentras de la sirenita y si de Stitch porque se acaban wey si me lo lleve todo yo por eso no encuentras no si es verdad pero sabemos que para Disney o sea es muchísimo más importante el hilo de Stitch es parte de la época oscurísima de Disney o sea que fueran fracasos y que no lo disfrutaba la gente y la sirenita es el renacer de Disney tal cual o sea el renacimiento de Disney empieza con la sirenita la época del renacimiento empieza con la sirenita es que yo creo que piensas muy en absoluto no sé nos faltan como 100 años de vida todavía que digamos que no va a haber otra live action más polémica no lo sé es que si Mulan no lo fue si Mulan que fue importante que fue grande y que sí fue un asco de película yo creo que es difícil porque que otro clásico te queda tan grande de Disney es que eso es a lo que me refiero ya está el rey león ya está la vela bestia Hércules por ejemplo pues sería la misma polémica Mulan ya se fue también y Tepan a nadie le importa cuando hacen Remain exacto o sea no hay Blancanieves puede ser pero pues tampoco o sea la bella durmiente está medio maléfica o sea yo no veo un live action al nivel de la sirenita que pueda generar tanto a Aladdin también ya pasó o sea creo que a final de cuentas lo que creo que es cierto que Disney no sabe pelear sus peleas siento que sí se mete a veces en problemas como de no era necesario sabes como no era necesario porque aparte no creo que venga de un lugar de honestidad porque o sea si les afecta que haya alguien gay en la película lo quitan no es como de no está realmente progresando más bien estás usando lo que te funciona también para entrar en el tren no y también para agradar a las personas que no les molesta porque también Disney es una empresa muy conservadora y que también le gusta a los liberales tiene como estos dos grupos que es muy raro porque Warner por ejemplo le gusta a la gente liberal hay otras empresas que tienen muy marcado su público pero Disney le gusta a todos o sea a todos a alguien que es revolucionario y a alguien que no lo es y eso a veces es difícil de maniobrar pero creo que es cierto que lo que sí le está pesando a Disney es que no viene de un lugar genuino no viene de un lugar de vamos a realmente progresar porque también veía la comparación de bueno ¿por qué no hacen a Úrsula una drag queen? o sacan una drag queen como Úrsula pero ¿qué empresa es algo genuino? es lo que iba a preguntar claro pero no se vende como que vamos a cambiar la historia del cine y a través de Halle Bailey vamos a hacer que cambien pero ¿quién se vendió así? ellos se me han vendido así lo dijeron muchísimo en el evento que estuvimos hoy yo creo que hasta las opiniones que he dado ahora son muy en defensa de la película yo sé que hay algo de lo que sí me voy a quejar que es cómo animaron el agua el agua es lo peor me gusta que divergencia quiero divergirme antes porque no quiero que se quede con esa opinión de que o sea sí me gusta la película pero sí tengo una queja muy grande que es que no animaron bien el agua parece que simplemente hubieran agarrado actores con el set y le pusieran un filtro de agua y ya está creo que Aquaman lo hizo bien Black Panther un punto medio pero esta película lo hizo mal o sea cuando ustedes vean la película lo primero que van a decir es el agua sí se ve un poco falsa y creo que es yo no lo veo como un problema y eso es lo que yo agradezco no sé si se ve mejor no sé si es Avatar o es Aquaman en Batman v Superman pero sé que no me molesta lo del agua Avatar es lo mejor creo que es el punto más alto pero creo que Aquaman es un punto medio al que todos podrían llegar es como no tenías tanto varo no tuviste que ir al Titanic para medir el agua cuánto está ahí a mí lo que me preocupaba era que me sacara de la película del agua y no lo hizo entonces ok pasamos el examen y no sé no es revolucionario pero no me molesta es que irónicamente es de Disney y Avatar ahora y creo que sí pesa que salga una película como Avatar que se ve así de que pero también salió Wakanda for Eric se ve horrible es la sirenita debajo del mar es horrible y las escenas más feas son debajo del mar al menos para mí porque en la superficie lo vi un poco mejor en la superficie mi cerebro lo aceptó mucho más será porque he visto bastantes películas que ocurren debajo del agua últimamente o sea tenemos Black Panther Avatar Aquaman la volví a ver entonces tengo esta noción de que no la sentí tan real pero por eso justo ganó mi confianza la película cuando ocurrió el romance porque el romance es en tierra y ahí lo sentí ok ya te lo acepto ya lo creo y eso fue algo que a mí me chocó y creo que justo también debe haber una polémica no tanto polémica sino hablar del ambientalismo de cómo los humanos destruyen el ecosistema marino creo que hubo un comentario ahí en una escena del naufragio varios pero me hubiera gustado una lección que abarcara toda la película otra cosa o también la escena final donde intentan incluir como que distintos tipos de sirenas a mí me pareció que ahí también pudo haber habido algo pudo existir algo que se conectara con toda la película y que te mostraran desde el inicio si lo hacen con el paralelismo de los personajes pero siento yo que ok hubieron dos lecciones que pudiste haber profundizado pero que no pudiste hacerlo porque si te ibas mucho por las ramas creo que eso fue lo que pasó con Mulan que al final te vas completamente y luego ya pierdes la esencia entonces es difícil hacer life actions es muy difícil o sea no puedes complacer a todos cuando dice es que Arik es diferente ¿por? ¿qué lo hace diferente? ¿no? no es diferente o sea solo es un hombre que se enamora ya por eso es diferente no es diferente porque la idea esta de unión entre humanos y atlanteanos o no sé qué sean gente bajo del mar fue random es random porque nunca interactúa otro atlanteano que no sea Ariel con los humanos ningún humano interactúa con ninguna sirena o con algo más o sea eso también es solo es como de son malos bueno ya no y es como bueno está bien o sea tampoco le pedías mucho para el cierre rápido no le pedías mucho pero si lo estás construyendo es por algo tendría que llegar se quejan de todo de verdad se quejan de todo es que son producciones de millones de dólares pero a ver o sea te están entregando una película que es de amor que a ver tú cuando veías la película de chiquito estamos de acuerdo ahorita ya no está chiquito verdad ya no la vas a ver tal vez con la misma intención justo ya va para otras generaciones y está bonito que también a los niños les entreguen una historia de amor que si vaya acorde a su época y que si sea una historia de amor más correcta la que no le vas a enseñar de que la historia anterior a tu hijo y vas a decir de que todo aquí está políticamente correcto no ahora le puedes enseñar una película que es mucho más políticamente correcto acorde a lo que está viendo ahorita en su sociedad y simplemente es una historia de amor y ya que no tiene por qué ser perfecta no tiene por qué ser explicado todo güey no porque simplemente hay películas de amor para todo así como hay películas de amor que son mucho más para ti y que te van a pegar más a ti porque usan diálogos súper profundos como los que tú seguramente dirás cuando estás enamorado pues está bien pero para mí también está bien decir güey yo a mí me mama la sirenita porque son historias de amor súper lindas que a mí me pegan más y que no necesitan ser súper profundas entonces tampoco critiquemos nunca las películas de Marvel o Avatar es que ese es el punto es como criticar simplemente desde el punto de decir a ver a mí me gusta o no me gusta pero eso no quiere decir que sea malo ¿sabes? y aquí es lo mismo o sea no puedes decir tampoco como que la película es mala porque yo no diría que es mala no es mala simplemente no es para ti no es para ti ya yo diría que es buena porque justamente lo que estaba buscando era eso o sea refrescar la historia que tenían originalmente y lo hicieron lo que sí es que va a ser un éxito creo yo o sea no lo sabemos porque no se ha estrenado pero yo creo que va a ser un éxito eso estamos creo que convencidos todos que sí pero a mí no me gusta y pasaba lo mismo con Mario un poco que es como a ver tenemos tenemos a las productoras y ni siquiera con Mario porque Mario era Universal en este caso vamos con Disney tenemos a la productora escoger escoger bien a la productora más grande de todas con películas multimillonarias con todo el poder para hacer las mejores cosas posibles no aceptemos que se queden en a medias porque es lo que es la sirenita para mí no porque para mí es justo ir mucho más allá de lo que se quedó creo que para completar esto pues no porque está cabrón que esté perfecta o sea porque eso es justamente que es la perfección depende de para ti para mí para quien sea para mí sí lo intentaron ser perfectos para mí sí lo intentaron ser intentaron vender la película nada más y que le cayera a los niños no intentaron dar una historia nueva revolucionar algo no intentaron nada no te dan nada porque no es una película para revolucionar algo simplemente vas a tomar una historia a la que mucha gente le tiene cariño y no le puedes mover tanto Alfa ¿qué vas a decir? necesitamos niños en este podcast porque yo escuché a los niños y no es una ilusión total es una peliculón o sea yo la veo de niño y es ah no la sirenita así es y creo que hacerlo más correcto los niños de verdad se dan cuenta del subtexto de las cosas creo que hasta cierto punto sí pero también está como que yo sí le mostraría la original a un niño yo igual le mostraría la original incluso si tuviera cosas incorrectas le mostraría la original y le mostraría esta o sea tienes dos opciones y quizás ¿cuál eres? ¿ser racista o no racista? a lo largo del tiempo creo que cuando vayan a ir vayan a crecer van a verlo en retrospectiva y ahí se van a quedar como bueno de niño me gustaba esto pero ahora no envejeció tan bien y ese es mi problema principal con los live action es ¿qué tanto pueden envejecer estas películas? siento que las películas animadas pueden envejecer súper bien pueden llegar hasta de acá no sé a mis hijos o a mis nietos sí se las mostraría pero las live actions no creo que duren tanto a lo largo del tiempo creo que de acá a 10 años se van a ver un poco mal pero a nivel de de contexto o sea a nivel de cómo elaboran o sea más allá del CGI todo a nivel de la historia de cómo lo hacen más correcto como señalaste eso está bien creo que eso sí se va a mantener el mensaje se va a mantener pero me hubiera gustado no sé un remake animado como que combinar lo antiguo con lo nuevo me hubiera gustado claro una mezcla creo que creo que no me queda de todo como un remake que me encante pero creo que pudo haber habido pudo existir algo más y algo más es lo que me faltó a mí pero también me pongo a pensar mi niño interior me dice no me gustó pero mi adulto también me dice pudo ser mejor los niños no merecen tanto esto no va a durar tanto a lo largo del tiempo pero nunca opino en o es muy buena o es muy mala para mí siempre hay grises o sea tiene lo bueno y tiene lo malo o sea por un lado visualmente no va a envejecer bien pero el mensaje va a envejecer mucho mejor entonces necesitamos algo un live action que cumpla a ambos cuando yo vea uno que cumpla a ambos voy a decir este es el mejor live action a mí es que yo estoy de acuerdo con eso que hay que buscar hacer algo diferente porque si pensáramos en es que es para niños en todas las películas en todas las productoras o es que no podemos hacer algo más o algo más complicado o buscar la perfección o intentar hacer algo así no tendríamos Pixar para empezar no tendríamos las películas de Pixar no tendríamos Ratatouille no tendríamos todas esas porque son películas que se salieron del molde de la animación básica de Disney y hicieron algo totalmente que la misma Disney dijo no es que hay que hacer esto no tendríamos las grandes películas de la historia del cine sea animación o sea para niños sea para adultos no teníamos el Rey León si no hubiera gente que se atreviera a decir quiero hacer una película más allá quiero buscar algo más me voy a atrever y si ya tienes por eso me frustran tanto los live action si ya tienes algo que no es perfecto como la sirenita pero funciona ¿por qué no buscas hacerlo perfecto? en el caso por ejemplo del Rey León o La Bella y la Bestia lo veo muy difícil porque son películas que difícilmente las puedes superar o sea es muy difícil hacer algo mejor de lo que ya se hizo en la animación pero en la sirenita se puede y eso es lo que a mí no me gusta que no busquen esa ambición que caracteriza a Disney desde que se creó porque eso es Disney buscar, innovar, hacer cosas diferentes de lo que se ha hecho históricamente y eso a mí es lo que no me gusta y no me convence el argumento de es que no hay que exigirle que sea más porque creo que a Disney se le tiene que exigir ser más y ahí tengo una duda ¿ustedes creen que es correcto criticar la película por lo que es o por lo que creen que debería ser? ¿qué estamos haciendo acá? ¿estamos criticando lo que es o lo que debería ser? creo que al buscar lo que debería ser quizás nos olvidamos un poco de criticar lo que es entonces creo yo que ahí también se queda a un lado un sesgo que tengo yo que es no pero pudo ser esto pudo tener este mensaje y me olvido de las cosas buenas que a mí sí me gustó el romance sí me gustó la música visualmente tengo muchos problemas con lo debajo del agua obviamente pero creo yo que siempre me quedaré con el sabor de me gusta pero le faltaron cosas que para mí hubieran hecho la experiencia redonda y creo yo que ahí es donde me quedo de acuerdo pues amigos ustedes díganos en los comentarios míntenos nuestra madre como es usual a ver a quién le toca hoy pero ahora es el arroba otra vez gracias amigos por escuchar este podcast por favor síguenos en redes sociales suscríbanse aquí a youtube y síguenos en spotify como sp podcast síguenos denos cinco estrellitas y invitado donde te podamos encontrar en todas las redes youtube instagram tiktok como yo soy alfa principalmente youtube que es la plataforma que venga pues bueno chicos este dan y unas últimas palabras mientras la madre a las que quieras ya se las dije mucho luego se me salen muchas groserías y yo ahí canceladísima este pero no pues las últimas palabras son vayan al cine justo sin esperar nada o sea vayan al cine nada más con la intención de disfrutar la película y con la intención de ver algo nuevo sin ideas de ay sí o sea por ejemplo yo disfruté mucho también ver el ay esta escena es exactamente igual a la animada y lo disfrutas mucho si te gusta pero vayan con ideas simplemente de sorprendernos y de ver qué es lo que les va a ofrecer el cine viva la experiencia y ya ustedes nos contarán después de qué lado están más pero vayan sin expectativas altas y les va a gustar o sea y no porque esté mala sino porque justo se van a concentrar en lo que están viendo pues muchas gracias a todos por escuchar y nos escuchamos la próxima semana aquí en SP Podcast bye bye un saludo un saludo Gracias por ver el video.